¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, bueno, pues qué mejor opción que poder ir con los amigos de Globo del Barrio, porque justamente en esta ocasión, bueno, pues están cumpliendo dos años y están rifando una cafetera Hamilton de 60 tazas y también un horno de microondas. Lo único que tienes que hacer es comprar $2,000 pesos en efectivo directamente en la tienda en Rayón 1010, en el centro, y vas a poder participar en esta rifa. Te van a entregar un boleto y vas a asistir a la rifa el día 24 de mayo, que es el último día para poder participar. Así que si ustedes quieren conseguir este regalo, bueno, pues lo único que tienen que hacer es comprar $2,000 pesos de material que ellos venden al contado, por supuesto. Vamos a ir a esa sección ahora, Marisa, que es el futuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos con la maestra blanca. ¡Flegas, maestra blanca! Oye, que siempre hacemos un comentario aquí en el staff, que siempre viene más guapa que nosotras. No puedo con la maestra Laga, porque... Qué gusto tener invitadas tan profesionales y tan guapas como usted. La verdad es que sí. No necesita, decía ella, no necesito vestirme como una santera o una cosa extraña, porque no se necesita de eso para poder hacer este tipo de energías, ¿verdad? No, el que sabe, sabe. Y necesita impresionar a los demás. Y aparte en el programa de buenas siempre tenemos a los mejores. Por supuesto. Oiga, por cierto, el día de hoy tenemos un tema que a muchos interesa, sobre todo porque, bueno, la quincena ya está muy cercana. Seguramente ustedes están buscando la mejor opción para poder tener, bueno, pues la abundancia monetaria. Y habíamos tratado el tema, pero muy a la ligera. No habíamos dado como mucho de las cosas que se pueden utilizar. Y en esta ocasión venimos con la maestra Blanca para que nos cuente qué es lo que nos trajo y qué vamos a platicar sobre ello, maestra. Bueno, vamos a hablar de lo que decías, ¿no? Del dinero, que a todos nos hace falta. Siempre es bueno hacer un ritual. Y sobre todo tener la fe. Porque si no tenemos fe, pues no logramos hacer nada. Sí, traje un platito acá con algunas cosas que podemos hacer en casa. La vera amarilla. El trigo. Yo creo que quitamos esta manzanita para que usted pueda ver. El trigo, este, el incienso, que es canela, mirra. Qué rico. Canela, mirra. Ah, ok. Entonces, ¿lo tienen que prender todo? Y pachuli, así es. Ah, ok. Sí, sí, sí. Nosotros en esta ocasión prendimos uno, pero entonces en casa si tienen la oportunidad de poder conseguirlos, ¿qué aroma serían? Los tres, canela, pachuli y mirra. Ok. En este caso, la vela con las espigas, ¿qué es lo que significan las espigas? Las espigas significa a Cristo en casa y que nunca nos va a faltar el alimento. Ok. El arroz significa prosperidad, purificación y fertilidad. Ah, muy bien. Sí. El maíz significa que nunca nos va a faltar la comida en nuestra mesa. En nuestra casa, la tranquilidad va a venir con la canela. Con la canela. Sí, la mostaza va a retirar todas las energías negativas, pero también nos va a traer abundancia. Limpia y atrae. Este, las semillas de, ¿cómo se llama? Lenteja. Lenteja, perdón, se me fue. Este, también significa abundancia, dinero, prosperidad. Y bueno, siempre hay que tener un billete, un dólar. Claro. El dólar nos atrae también abundancia. Este, lo hacemos en forma de triángulo. ¿Por qué? Ok. Porque el triángulo significa la Santísima Trinidad. Ok. Y todos siempre vamos a la iglesia a pedirle a la Santísima Trinidad, ¿sí? Que nos ayude económicamente, ¿sí? O también se representa como la Divina Providencia, que es la misma, es la misma imagen. Además, dicen por ahí también que cuando uno utiliza triángulos, es una conexión de la persona, el universo y la tierra. Así es. Es una conexión de, bueno, justamente eso, ¿no? Una conexión con estos polos. Entonces, es muy prudente, ¿no? Así es. Que la persona que elige los triángulos es como tener una conexión con la tierra, con el universo y con la persona que trae entre. Ok. Maestra, tengo una duda. ¿Tiene que ser únicamente vela amarilla o puede ser de algún otro color? Puede ser dorada. Dorado. Y verde, que es para la abundancia. Las manzanas significan amor, unión y progreso. Maestra, ¿qué me dijo que se refería a la canela? ¿Qué es? Es para el amor. Ah, ok. Para el amor y para limpiar también. Tranquilidad. Es de la encendida. Tranquilidad. Incluso a veces se puede hervir. Sí. Y con esa... Justo se iba a comentar, cuando yo tengo invitados en casa, en su casa, normalmente pongo a hervir canela o té limón, para que cuando los invitados entran a la casa como que huele rico y como que se siente diferente la energía. Sí, claro. Y podemos, de pronto, si nosotros ponemos a hervir un poquito de canela y cuando ya está desprendiendo este aroma, bueno, pues ya ves que las mamás siempre traen que el tecito de canela para algo. Sí, yo sí. Bueno, de pronto también poder hacerlo de forma cotidiana para poder limpiar de pronto una área de la casa. Entonces se puede hervir y dejar que el vaporcito salga en el ambiente de la casa. Este tipo de ritual se puede hacer siempre los días primero de cada mes, pero también lo podemos hacer cuando sentimos que hay una gran necesidad en nuestro hogar económico. Maestro, yo he visto platos parecidos, pero no precisamente con dólares, sino solamente son con billetes grandes mexicanos de la moneda nacional, pero son varios, y monedas, y como mucho dinero. Sí, se le pueden agregar muchas monedas del tipo que tú quieras, se las agregas. Pero obviamente ese dinero no se toca, ¿verdad? Ya cuando pase un año, o sea, lo vas juntando cada mes si tú quieres, le vas agregando semillitas, pero ya que ya hay el año, a fin de año, o sea, diciembre, esas semillas más las moneditas se las vas poniendo a bolsitas, y se las regalas a tus amigos, a la gente que crees que tenga una necesidad. Sí, las regalas, y es para qué, para que apoyes a tus amistades. Claro, que aparte de eso que menciona maestra, súper importante, porque así como uno desea el bien para alguien más, se te regresa a ti también esa abundancia. Es el karma. Ah, ok, hay que hacer karma bueno, entonces, para que no haya cosas... Y de manzanas, ¿tiene que haber tres manzanas o solamente una? No, pueden ser las que tú quieras. Cada que se empieza a ser como más oscrito, se cambia y se va a poner una nueva. Exactamente, las manzanas, cuando ya se ponen feitas, hay que meterlas en las macetas o donde haya plantas, porque hace que se multiplique, la naturaleza se multiplica, no hay que tirarlas. Por cierto, maestra, ¿hasta qué tiempo podemos mantener las semillas? Porque yo también he visto algunas, no sé, envases de vidrio, cosas así, que tienen como semillas y van haciendo como niveles, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuánto tiempo podemos nosotros tener esto para llamar la abundancia? ¿O se cambia o se deja todo el año? Lo dejas y a finales, como decía hace un momento, en diciembre haces tus bolsitas y las regalas y vuelves con tu ritual en enero. Enero, ok. Que igual y bueno, ya estamos en marzo, pero sí lo podemos... No importa, en el mes que empieces, tú siempre en diciembre haces tus bolsitas y las regalas. Ok. Muy bien. Yo también pensaba cómo, en qué momento, ¿no?, poder hacerlo. Entonces, ya dijeron que el primer día de cada mes podemos hacer este ritual para llamar la abundancia, pero también hay que en casa ser conscientes de que, pues, el trabajo es una cuestión de dinero también, pero también es una cuestión de que podemos llamar un poco más la abundancia, ¿no? Maestra, y por ejemplo, para las personas que son católicas, esto lo podría poner cerca del altar que tiene de santos, y para las personas que no lo son, ¿dónde lo pueden poner? En el lugar que gusten. Ok. No hay un lugar específico, es donde gusten. Ok. Me parece muy buena idea. Entonces, lo vamos a dejar para tener la abundancia en el programa, y bueno, para que también en el canal tengamos mucho más éxito. Yo también quería mencionar lo del dólar. A muchas veces lo ponen en las carteras, ¿no? Ya que lo quites de ahí, que hayas hecho tu ritual, hayas pedido, lo agarras y lo metes en tu cárter. Ok. Pues, muchas gracias, maestra Blanca, por recibirnos. Bueno, por recibirnos también estos momentos especiales. Vamos a ir a la pausa. Al regreso les vamos a dar una recomendación que ustedes deben saber. Muchas gracias, maestra. Gracias, maestra. Gracias. Vamos a la pausa. Gracias. Gracias.